El 18, por cierto, el economista José Guerra tiene un Twitter extraordinario que es una fotografía del momento. ¿La podemos colocar? Ahí está. Esto es por unas declaraciones que dio Jorge Rodríguez que ahora es el que lleva la vocería y la amenaza. Doctor Jorge Rodríguez, ustedes han hecho un milagro económico. Haber administrado, óigase la cantidad, 950 mil millones por exportaciones petroleras entre 1999 y el 2013. Y además de los 9.950 mil millones de dólares, además de eso, aumentaron la deuda externa en 30 mil millones de dólares. Que estaba a 120 mil millones. Y hoy se niegan a aumentar los salarios. Entonces, ¿qué excusa le puedes decir a las enfermeras? ¿Qué excusa? Votaron los reales. Ah, y descubrieron que uno vivo se habían cogido los cobres. Bueno. Le pusieron las bragas anaranjadas, los llevaron presos. No sabemos, porque todo ocurre en la oscuridad. En la oscuridad lo único que prospera es el crimen y las malas costumbres. Entonces, me pregunto yo, ah, ok, están presos y deben estar presos, etc. Pero, ¿y el resto? Y además, ¿van a devolver ese dinero? Eso es lo triste. Hay gestos políticos que algunas veces son interesantes y vale la pena resaltarlos. No voy a ir a España, no voy a ir a Madrid. Eso ocurrió esta mañana. Estaban los diputados reunidos en el hemiciclo. Y para escuchar al guerrillero y presidente de Colombia, Petro. Que ya empieza a asomar, que se va a quedar más allá del tiempo correspondiente. Que lo que hace es puro discurso, discurso, discurso. El mismo estilo de Chávez, llevado a este siglo. Veamos lo que ocurre cuando está hablando Petro. Perdón, sí, espérate. Ahí se van, se levantan los diputados que ustedes ven. Y comienzan a salirse de la zona. Que ahí le faltó coraje al Partido Popular. El Partido Popular debió haberse levantado, al igual que lo que quiera de Ciudadanos, etc. Y debieron haberlo dejado solo a Petro con los socialistas, con los ultra, etc. Tenemos el Twitter de lo que puso el jefe político de Vox. Donde dice, colóquenlo, que es bastante interesante. Porque él dice, ya lo van a ver ustedes, Petro es a Colombia lo que Otegi. Otegi era un terrorista. Muchos españoles desconocen a quien hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España. Un terrorista no ha arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar. Un pasado de sangre. Un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia. Y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso. Este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas. Eso es. Esas cosas hay que decirlas. Y en este momento de confusión y de duda, hay que decirlo. A la izquierda hay que secarle y reclamarle y exigirle. No perdonarla automáticamente y quitarse de encima una especie de complejo que hay. Y con los amigos demócratas que tenemos de Venezuela, nosotros tenemos todo el derecho de reclamarles. No estamos solidariamente que aceptamos todo lo que nos digan. No estamos de acuerdo con tales y tales movidas políticas. Y hay que decirlo. Solamente la confianza se genera si parte de la sinceridad. Y en la política la confianza es definitiva para generar la fe, la esperanza y la ilusión en un cambio como el que necesita Venezuela. No unas aguas calientes. No un hombre que busca el latiguillo de los aplausos. John, ese fue el gran disparate. No podemos repetirlo en la historia. Breve pausa y seguimos con ustedes.